Vamos con el primer caso, Matamay Canazó, adelante. Bueno, traigo a un asiduos visitante, yo no sé por qué se escapa, Cristian Castro. Para pintarse el pelo le damos permiso. Bueno, porque ahora se está preparando y que para grabar salsa y merengue, porque él tiene ese sueño ahora de cantar salsa y merengue, una escoba tiesa cantando salsa y merengue. Estoy acuerda, el hombre que no se mueve con nada. Entonces yo lo mando al calabozo por ridículo. Cállate lo suyo, el cante balado y más nada. Lo que le falta es reggaetón, es verdad, para que alabosto. Tú sabes que sería ridículo que de repente él ahora venga y diga que quiere ser actor o una cosa así. Ya me dijo. Pero él es cantante y obviamente, bueno, o sea, eso está dentro de su espectro. Lo quiere probar, cómo le va con un género más tropical, por qué no hacerlo si además canta tan bien. Perdón, Orlando, yo lo que creo que hizo fue invitar a algunos artistas, por ejemplo, ahorita acaba de grabar Primera Fila, el CD especial en Los Ángeles, incluso invitó a Jorge Celedón para cantar un vallenato, por si no lo sabía. Ah, quiere probar otro género, ese vino probando todo. Y yo no entiendo por qué quieres colocarle una camisa de fuerza si él artísticamente tiene la potencialidad, porque además tiene una voz bastante buena, muy afinada, muy educada, muy técnica. Si él quiere probar nuevos géneros, vamos a escuchar algo antes de él. Y además, y además tengo la información que escuchó la gaita del calabozo y quiere que cantemos con él otro tema. Bueno, verdad, si la gaita, verdad que Cristian Cantor puede cantar lo que le dé la gana, pero a mí no, a mí no, mira, yo no lo veo, no lo veo en eso de salsa y reggaeton, yo no lo veo con eso. Él supo cómo lo ve. No tienes que verlo, tienes que escucharlo. Exacto. Primero y triunfado, Cristian Castro es un excelente cantante y el que canta, canta de todo. No entiendo, Atamaica, por qué tiene que cantar solo un género. Eso es como, escuchen un momentico, señor Atamaica. No quiero. Si usted le dijera a Enrique Iglesias que cantara salsa, yo le entiendo, porque ese señor no canta nada. Pero Cristian Castro es un excelente cantante y los cantantes cantan de todo. Así que Cristian Castro, no va al calabozo. Ay, azul, porque ese amor es azul como el mar azul. Ay, sumo. Vamos con el segundo caso. Vamos con el segundo caso, William Guzmán, adelante. Yo traigo a Sofía Vergara por su excesiva vanidad. La famosa actriz colombiana dijo que prefería alquilar un vientre que perder su figura. Ella quiere darle un hermanito a su hijo único y convertir en padre a su prometido, pero con la condición de rentar una panza ajena. Ok, es verdad que cuida su trabajo porque tiene más imágenes de varios productos y todo lo que usted quiera. Pero no es más bonito traer al mundo a su hijo de la manera más natural posible. Por eso la mando al calabozo. Ajá, pero ya, eso es verdad. O sea, uno se quiere tener un hijo y uno sacrifica. Puede ser que detrás de este caso lo que haya es la posibilidad de que Sofía Vergara ya no puede tener un hijo de manera natural. Y tiene la, digamos, el dinero, porque eso vale mucho dinero para alquilar un vientre y tener un hijo, digamos, con sus propios óvulos. Exactamente. Y vamos a recordar que ella ya tiene un hijo. O sea, no es que no quiere ser madre o que no quiere poner en riesgo su belleza, su físico, porque ella ya tiene un hijo grande. Entonces, a lo mejor, como dice Luis, es que ya en este momento físicamente no puede y por eso está acudiendo a esa figura de un vientre. ¿Qué la tiene ella? Más de 40. Ah, bueno, es medio peligroso, pero ella tuvo un mundo. Bueno, hace rato. Y cuando haga algo que sea ilegal, no hay por qué cuestionarla. Y también podríamos comprender que Sofía está viviendo el mejor momento de su carrera. Es la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense y posiblemente el del mundo. Y obviamente no va a poner en riesgo eso por la maternidad. Ya tiene un hijo y además teniendo las posibilidades de repetir la experiencia a través de otros métodos que no están cuestionables por la ley. Bueno, es verdad que ella concedía lo que quiera, pero... Ay, yo si lo tuviera, yo tengo ya indifajita para José y yo en Twitter y mira, yo tengo la figura perfecta que debe ella. Yo también está viejita ya. Así que mosca. Viejita, viejita, oíste, viejita. Subo, ¿qué pasa con la Sofía Vergara? Yo pienso que una de las facetas más bellas de la mujer es cuando va a tener un bebé. Así que me parece una ridiculez alquilar un vientre para no perder su figura. Directamente Sofía Vergara al calabozo. Vamos con el tercer caso, pero antes, antes la tengo la sorpresa. Adivinen quién llegó ayer a La Guaira, al aeropuerto internacional, después de su concurso en Filipinas, bella y preciosa. ¡Oh, Mariel Villalobos! Y nuestro Mariel Villalobos ya llegó de su viaje desde Filipinas directamente y nosotros, bueno, le venimos a traer un ramo de flores porque ahora eres Miss Tierra Agua. Ay, bellísimo, gracias. Por fin, después de un mes, llegué a mi país, a Venezuela, contenta y agradecida con todos ustedes. ¡Tan hermoso! Este ramo, ¡qué bello! Además que tuviste un concurso que fue un aprendizaje mágico, como tú misma lo dijiste cuando te hicieron la pregunta. Tú luchaste por eso y obtuviste el resultado. Sí, yo creo que mi trabajo en lo que ha sido, bueno, desde Miss Venezuela hasta ahora, bueno, lo que ha sido a lo largo de mi vida, de verdad que ha sido con bastante empeño, dedicación, esfuerzo. Yo creo que si tú quieres lograr un objetivo, tienes que luchar por ello y yo creo que eso es lo que me define a mí como mujer. Te vas directamente hasta Maracaibo, de hecho, nosotros estamos en el marco del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, pero ella hace conexión directa a Maracaibo, Estado Zulia. Sí, bueno, mi familia está esperándome para recibirme, tengo más de dos meses, más de tres meses que no veo a mi mamá, a mi papá, entonces, bueno, ya con la emoción a mil, desde que el avión aterrizó a Venezuela, estoy temblando de la emoción, ansiosa por ver a mi familia. Y yo me estoy asomando por todos lados, pero no veo al Coco, no te he ido a visitar ni siquiera a un Rotic, está muy lejos, ¿no? No, chico, él está en Maracaibo, ahorita. ¿Está en Maracaibo? Primicia Nacional. No, él está con su gira de medios, con la nueva canción, entonces, bueno, está por allá y por eso es que me va a recibir todos en Maracaibo. De verdad, te felicitamos, te deseamos todo el éxito del mundo. Y la vueltica, la vueltica. La vueltica, la vueltica. Y deseamos que estés ya muy pronto en el estudio, de verdad, te extrañamos. Sí, sí, yo quiero estar ya, saludos al Pollo, a Carolina, a Mariela, a todos los camarógrafos, al equipo de producción, a Vladimir, a María Beatriz, a Rosela, bueno, a todos, los quiero muchísimo y ya pronto me tendrán por allá. ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! ¡Y el coco donde estaba metido ese coqui, qué canción es esa! ¡Ahora se metió a cantante! ¡No, no, 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 pare! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué te vas a estar nombrando tú, con ese olor! ¡Tú tienes el coco que no te encayó! ¡Ay, mijo, podemos enumerar una lista de cualidades! ¡Canta, canta, billete! ¡Déjame trabajar! Tercer caso, Carmela Longo, ¿qué pasa con Belinda? ¿Qué pasa con Belinda, güey? Y bueno, que sí, que no, que sí están, que sí no están. Lo cierto es que se ven juntos en todos lados, aunque no han confirmado eso. Él, a pesar de todo, ha dicho que la apreció mucho a Belinda y que la quiere mucho. Bueno, como sea, llegaron juntos a donde era, al lugar donde iba a ser el concierto de Madonna. Ajá. Y bueno, nada, tenían, por supuesto, sus puestos VIP y llegaron y se sentaron. Entonces, típico, si llega una pareja famosa, la gente le cae encima. Imagínate, si le piden fotos al Sumo cuando lo ven, le piden fotos a Luis. Imagínate a Belinda y a Canelo Álvarez allá en su tierra. Entonces, bueno, llegó la gente, lo típico, el autógrafo, la foto, y bueno, Belinda los miraba todos y que... ¡Ay! Así tú sabes. Ella estaba como que se llama el muchacho, Camilo. Canelo, Canelo Álvarez. ¡Ay, Canelo, qué nombre tan feo, Canelo! Pero él... Se fue a comer la... no fue a ver la madura, sino a comer celadona. No, pero él es más famoso que ella. Entonces la gente, cuando vio la actitud de Belinda, que miraba a todo el mundo por encima del hombro, bueno, nada, se dedicaron al muchacho y entonces, bueno, él sí muy simpático, hacía fotos, hacía... Matidita y estrella ella. Bueno, total que cuando empezó el show, apagan las luces y broma, y la gente se va cada quien a ver a Madonna. Ellos en vez de ver a Madonna que hizo Belinda, le armó tremendo zafarrancho al Canelo. Y el Canelo, por lo visto, es muy valiente en el rin y le caiga piña a los tipos. No digo que le caiga piña a Belinda. ¿Y qué te gusta a ti? Y Belinda lo agarró y se lo llevó y se fue. ¿Qué te gusta a ti de Madonna? ¿De Madonna? Ajá, ¿qué te gusta? La música. A mí el postre, ese, el pay ese divino. No, porque me puede gustar el novio también. Mira, ajá, la defensa que va a decir a Belinda, porque ella ya va. Ya va, pero entonces, o sea, traigo a Belinda por su actitud de diva y por llevarse al pobre hombre que ni siquiera lo dejó ver el show. Mira, pero ya, Carmen, tú estás diciendo que él es más famoso que ella, será allá. O sea, allá, porque aquí, aquí, bueno, pero no aclaraste eso, porque aquí casi nadie sabe quién es ese señor y todo el mundo debe saber quién es Belinda. Y ella, bueno, ¿cuál es la noticia ahí? Que si todo el mundo sabe que ella es medio diva, además que no se la lleva muy bien con la gente que le está tomando fotos porque siempre termina publicándoselas en Twitter, inventándole historias. A mí me parece que está bien lo que hizo. Y que no es ahora que el pobre hombre viera el show. ¿Te parece bien? Bueno, pero a lo mejor se formó un desastre. A lo mejor, bueno, Carmela, pero a lo mejor le dio envidia que todo el mundo fue hacia el boxeador y ella, que es una cantante también reconocida, pues en medio de un estadio, el Foro Sol, de 50 mil personas, nadie le paró pelota a ella. Bueno, pues si yo ya miraba a todo el mundo. Ay, yo había seguido, todo el mundo me pidió un toro y yo me entrego al público. Ay, ¿quién tiene que pedir al toro? Porque ella debería estar acostumbrada que cuando hace apariciones públicas, la gente se acerque a pedirle a un autógrafo o a tomarse una fotografía. ¿Te acuerdas cuando fuimos para el terapista tú y yo, mi amor? Sí. Y no pasó nada, ¿no? No resultó. No resultó. Nos resultó porque nos separamos. Mosca, que hay una noticia de un divorcio por ahí. Todo tiene que contar, Bocón. Ajá, dime, ¿qué va a pasar con la Belinda? Aquí queda demostrado que el público prefiere la sonrisa de un artista. Así que cuando usted le pida a un autógrafo o artista y el artista le salga todo algo, pues ignóbelo para que vea cómo se siente mal. Este muchacho que tiene nombre de caballo, Canelo, se muertó muy bien. Así que de linda por viva, ella es la que va al calabazo. Entonces voy con el cuarto caso, papi William Guzmán. ¿Qué dices? Pongan atención a Manuel Guerra por pantallero y por gafo. ¿Otra vez? Chukit. Chukit. Orlando Suárez. Adelante. Bueno, te estoy oyendo para los disparates que van a decirme. Le mando a Manuel Guerra por pantallero y por gafo. Ajá. Pantallero. Está empatado con una dama cuya identidad no quiere revelar porque y que no le conviene y porque además no quiere que le empaben la cosa. El chico está como loco y dice que es un muero, pero no la quiere exhibir. Por gafo. Ahora resulta que se supo por ahí que la dama tiene un jugo raro con otra persona. Así. Entonces a Manuel Guerra le están jugando doble play. Ay, chico. Quiere decir que se consiguió con la norma de sus zapatos porque antes los cachos los ponía él. Los cachos los ponía él. Ahora la cosa se revertió. De hecho, Manuel ha estado casado con cuatro muchachos. ¿Cuatro veces ha casado a Manuel? Sí, por Mayra Castillo, Apple Gruber, bueno, la lista es interminable. Por esa carita. Por pantallero llenándose la boca y por gafo porque le están poniendo los cachos. Ajá, ¿qué dice? Pero fíjate, si eso que tú estás diciendo es tal cual, menos mal que no dijo el nombre. Entonces, porque no rayó a la mujer que supuestamente le está poniendo los cachos. ¿Rayó a la mujer o se a un chico? O sea, que es un cuarto de él. Y además, o sea, ¿por qué lanzarlo al calabozo si más bien es un hombre que cree en el amor y sigue insistiendo, sigue insistiendo a pesar de que las mujeres le han pagado mal? Todo lo que dice la gente con el gimnasio gráfico. Yo creo que en medio de mi cultura general voy a tener que revisar el significado de la palabra pantallero porque en este caso, tal y como tú lo estás exponiendo, él está siendo muy discreto porque no ha revelado la identidad de la persona. El pantallero ya queda porque se está llenando la boca. Podría darse bomba si fuera una persona pública y además lo dijera, dijera con nombre y apellido con quien está saliendo. En todo caso, a mí no me parece que pantallero sea... Pero es pantallero porque está diciendo que es un mujerón. A lo mejor a mí es un metro sin puesta, ahora corre por el suelo. Pero fíjate, si es como dicen que estuvo casado con Solmaira Castillo y con Astrid Grube, eran mujerones y de repente tiene suerte y tiene otro mujerón en este momento. Pero no tenía esa nariz así en aquel momento. Bueno, pero algo tendrá, algo tendrá. Eso sí, eso sí es verdad. ¿Billete será? A lo mejor vive de lejos. ¿Será billete? Él dice así porque ella como que tiene un carnet, ¿no? Ah, bueno. Ay, pues me quedé bien. A ver, ¿qué me dices? Es sumo sacerdote de Manuel Guerra. Y con esa cara de Gafo. Y se la sabe toda. Ajá. En el 4 de Ignacio. Lo que él es un demonio. ¡Un demonio! Yo no creo que por Gafo. Porque se ha casado varias veces y tiene muchísimas cosas. Bueno, que le ha dado su carrera y todo lo que hace. Por pantallero sí. Así que Manuel Guerra, pantallero. ¡Directamente vas! ¡Entrevese! Vamos con el quinto caso. No te salvaste, Manuel. Miramos con José Ignacio. Tenga a votar. Quinto caso. Carmelita Loyo. Porque como esta no quiere hablar, esta no quiere decir nada. ¡Tamaica! Vamos contigo. Esto está muro. Esto hoy está como una tumba. ¿Qué traerá? ¿Sabes cómo es? Bueno, nada. En esta oportunidad traigo a Jocelyn Rodríguez. Porque cuando uno empieza a hacer su carrera, cuando uno está lleno de ilusiones y de cosas, uno lo que busca es que todo le salga chévere y todo esté bien. ¿Verdad? Entonces ella, que se metió a cantante y grabó un tema con voodoo, que el tema está bien chévere. Bueno, ¿qué hace para promocionar su carrera, para que la gente conozca el tema? Anda repartiendo los CD quemaditos en todos lados. ¿La llamó la copita? ¿Qué maillito? La comecandela la llamé. Entonces estuvo en la lección de la chica de la semana pasada y entonces, como todo el mundo se pasaba por la alfombra roja, ella en vez de pasear por la alfombra roja, paseaba con su CD y entonces veía a un artista y tomaba, ay, mira, mi CD, puh. Y cuando la gente lo abría, el disco era quemado. Ay, bueno, mami, que hay que promocionar. Claro, pero por lo menos que lo haga original, que no sea pichirre, que invierta. ¿No será que no tenés un CD a ti, tú andas batida por eso? No, bueno, yo. Y que llegue a cenarles a la chica de partición. Seguro lo que le autografió con un besito. Mira, ella también lo hizo cuando fue lo del bazar, no, en la recolecta. Claro, lo hace siempre. Para el hospital se mandó, yo, bueno. En lo que sea, en el estadio lo hizo. Pero eso está bien, o sea, cada... Pero que los mande a hacer originales. Pero cada panadero alaba su queso y ella está mostrando su producto. Pero ¿y por qué no los hace originales? Claro que es original, claro que es original. Es quemadito. Tiene el forrito ese de ella. Pero Carmela, de verdad, ¿en qué país vives tú? Un CD original en Venezuela vale 500 millones de bolívares. ¿Uno? Ajá. Ah, vale. ¿Uno? Yo lo voy a dejar de todo eso. Yo, por favor, tráele el disco a Carmela, tráele el disco a Carmela para que se quede quieta. Bueno, que las copias cuestan. A ver, ¿usted qué es el rey del quemadito? Bueno, tengo pillado, qué horror. ¿Qué le doy a la piratería? Ajá. Yo creo que nosotros aplaudimos a Josie por ahora ser cantante. Pero no podemos aplaudirla si lo que está dando son CDs quemados. Claro. Dice, una pregunta. ¿En esos CDs quemados sale la marca del CD? Ah, no lo vi. ¿O está la foto de ella? No, claro, por fuera está la foto de ella. Pero el CD, lo que es el CD, el CD. Está la foto. Está la foto. Es que está en una diabla. Ajá. Sí, claro. Es que es una razón promocional. Yo creo que está comenzando su carrera y no podemos enviarla al calabozo por eso. Así que Josie, no va al calabozo. Y hay un comunicado importante. Hablemos del divorcio. Por favor, atiendan que voy a leer el comunicado o el recado como dice Cenilda. Yo, Cenilda Yesnaida Cabezas, a través de la presente informo a la comunidad nacional e internacional del show business que he decidido separarme de cuerpo, alma y catre de mi machuque, Oribio Bartolote. Machuque lo dice. Hablemos diferencias irreconciliables. Exige respeto. Exige la señora Cenilda respeto y privacidad a su decisión. Así es, me separo, Toribio. Estoy harta. ¿Qué pasó? ¿Hay terceras personas ahí o qué? No hay terceras personas, sino que llega todos los viernes, viene pasado a las 3 de la mañana, podrío, hediondo, perfume barato. Estoy harta que esté jugando a gilé y truco. Bolas criollas, no me atiende a Indepab y José. Y hay un Twitter y ellos estoy harta. Y además lo dejo por Eduardo Orozco, porque el hito... Tú siempre llegas tarde. Tú siempre llegas tarde. Mira, pero ya va a quedar así amigos como Kerly Franco, ¿o no? Ay, no, porque son mentiras. Son así amigos, amigos. Amigos, mira, vos con tu caso, suelta ya. Bueno, el caso que traigo es la libertad de la ex asistente de Gaby Espany. Ay, sí, esa demonia. Condenada a 8 años, de la noche a la mañana, ha salido de la cárcel, muy divina ella por la decisión y va a estar en libertad y no tiene ni siquiera los cargos porque han desestimado que no envenenaron a nadie. Y entonces, ¿quiere decir que Gaby Espany es loca? Cuando esta señora está acusada de envenenar a 9 personas, incluyendo al niñito de Gabriel Espany, ¿qué es eso? Entonces, esta señora, en este caso, sí, se metió la mano negra, la señora actriz, ya ustedes saben quién es, la famosa mexicana que mete la mano en todas partes y se mete en todos los casos de todo el mundo. No puede ser que ahora esta mujer quede libre y se desestime todo. Entonces, ¿cómo queda Gaby Espany en eso? Esa es la carmen salida, ¿no? La bruja, es una bruja. Bueno, para que tú veas, lamentablemente, este es un caso que, no sé qué estaban esperando, si sucediera algo como lo que pasó con Selena y Yolanda Saldívar, para que de verdad hubiese una prueba contundente. Claro, y entonces, ¿qué clase de justicia es esa? Y además, ningún loca de Gaby, sino loca de la justicia, porque entonces, ¿por qué metieron a esa mujer primero año y medio presa? ¿Por qué? O sea, ¿dónde estaban las pruebas? En ese momento se habían pruebas y ahora no les conviene. Y ahora no hay pruebas y que se desestimó todo. Por favor, es que creo que diste en un punto que para mí es clave en todo esto, que es el hecho de que en la decisión, o sea, a María Celeste no se le debe mandar al calabozo, sino a quien le dio la llave para que saliera de la celda. Es decir, al tribunal que toma la decisión, que no cumpla la condena completa y que a los dos años vaya para la calle. Ahí me parece, porque ella está en su derecho de tratar de recuperar la libertad. Sí, incluyendo a la señora Salina que la fue a recibir a la puerta de la prisión y todo. ¡Metiche! ¡Sumo sacerdote! ¿Debe la solución de este caso? ¿Qué va a pasar con esta demonia que la soltaron? Este mundo es de locos. Esa señora, si la sueltan por allá, yo la agarro por aquí. Así que ella y el tribunal van al calabozo.